En esta preciosa mañana, voy a estar hablando del tema, mi fe está fundada en Jesucristo. Quiero que levante su mano derecha al cielo, y quiero que diga estas palabras conmigo. Mi fe está fundada en Jesucristo. ¿Cuántos de los que están aquí creen en el Señor Jesús? Nuestra fe está fundada en el Señor Jesucristo. Voy a introducir esta pequeña enseñanza, explicando qué es fe. ¿Qué es fe? Hebreos capítulo 11 dice de esta manera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es fe? Fe es la habilidad sobrenatural de creer en algo. Aunque no lo podemos ver. Usted, ¿cuántos de los que están aquí creen en Dios? ¿Sabe? Dice la palabra que la fe es un regalo de parte de Dios. Dios le ha dado la fe. Y ahora usted tiene la habilidad de creer en un Dios que no lo podemos ver, pero sabemos que Él está aquí. Pero sabemos que Él está aquí. No podemos ver a Dios. No podemos ver a Dios. Pero tenemos la convicción de que Él está en este lugar. Pero tenemos la convicción de que Él está en este lugar. ¿Cuántos saben que Dios está en este lugar? Entonces, la fe es muy importante. Porque aún se necesita la fe para ser salvos. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasará en los últimos días con la fe de las personas? Miren lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. La palabra apostatar quiere decir abandonar una forma de pensar y tomar otra forma cuando saben que estamos viviendo en los últimos tiempos. La Biblia dice que estamos viviendo en los tiempos finales. Y la Biblia nos advierte que en los últimos tiempos va a haber muchas personas que van a apostatar de la fe. Que van a abandonar su fe. Muchas personas están dejando la fe genuina por una fe falsa. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Entonces la pregunta es esta. ¿Cómo podemos saber si nuestra fe es genuina? Porque hoy en día usted le pregunta a cualquier persona usted le puede decir usted tiene fe. Y la mayoría de personas dicen yo tengo fe. Yo creo en Dios. I believe in God. Pero ¿cómo podemos saber si en realidad la fe es una fe genuina? Pero ¿cómo podemos saber si nuestra fe es una fe genuina? Bueno, número uno. Porque la fe genuina tiene obras. Porque la fe genuina tiene obras. Santiago 2.18 dice de esta manera. James 2.18 dice de esta manera. Pero alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras y yo tengo obras. muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Si no tienes obras quiere decir que no tienes fe. Cuando tienes fe tú tienes obras. Y cuando tienes obras tienes resultados. La fe verdadera produce resultados. ¿Cuántos dicen amen a eso? Número dos. La fe genuina se puede mirar. Me llama mucho la atención esta parte de la palabra. Tal vez algunos de ustedes ya la han leído. Pero dice la palabra de Dios que en una ocasión Jesucristo estaba predicando en una casa. Dice la palabra que Jesús estaba predicando dentro de una casa. Y empezó a llegar la gente y la casa se llenó de personas a tal punto que ya no podía entrar nadie más. La casa estaba llena de personas pero había un hombre paralítico fuera de la casa. había un paralítico que necesitaba llegar a Jesús. Y dice la palabra que había cuatro hombres que agarraron al paralítico los subieron al techo de la casa abrieron el techo de la casa y empezaron a bajar al paralítico donde estaba predicando Jesús ahora lo que me llama la atención es que dice la palabra que al ver Jesús la fe de ellos entonces le perdonó los pecados al paralítico y también los sanó pero la palabra clave es esta al ver Jesús la fe de ellos esto me habla que la fe se puede mirar en una persona cómo se puede mirar la fe con los resultados exteriores la fe es algo que está dentro de nosotros es algo en nuestro interior que se refleja en nuestro exterior tus acciones hablan de qué tanta fe tú tienes el que tiene fe se porta como un hijo de Dios el que tiene fe viene a la iglesia alabar a Dios porque su fe es una fe que tiene obras yo creo con todo mi corazón que usted está aquí en esta mañana porque activó su fe y ha venido a adorar a Dios entonces todos los que estamos aquí de alguna forma o otra tenemos fe ¿cuántos dicen amen a eso? entonces hoy en día ¿sabe? es muy común que las personas digan yo tengo mucha fe yo me he topado con muchas personas que dicen yo tengo fe pero no tienen resultados su comportamiento no muestra que hay fe entonces la fe no es solo de palabras la fe es de accionar la fe es de obras alguien dice amen a eso sabe que me llama la atención como muchas veces podemos empezar en la fe correcta pero dice la palabra que en los postreros días muchos van a postratar de la fe muchos van a abandonar la fe entonces todos los que estamos aquí debemos de tener mucho cuidado de no abandonar nuestra fe nuestra fe está en Jesucristo y solamente en Jesucristo no podemos abandonar nuestra fe todos los que estamos aquí corremos el riesgo de abandonarla entonces como se puede abandonar la fe le voy a dar algunas razones número uno cuando ponemos nuestra fe en las tradiciones de los hombres hay gente que lamentablemente ha dejado de creer en Dios en el Dios de la palabra o ha quitado su fe del Dios verdadero y la ha puesto en las tradiciones de los hombres que es la tradición la tradición es una forma de pensar que heredamos de nuestra generación pasada es algo que venimos haciendo es algo que aprendimos que heredamos y lo continuamos haciendo y todo lo que hacemos y no sabemos el porqué se convierte en una tradición le voy a decir algo muy poderoso acá hay gente que ora no porque tiene una relación con Dios hay gente que ora por simplemente tradición alguien me está entendiendo si usted no sabe el porqué está orando su oración se puede convertir en una simple tradición yo conozco gente que ora mucho pero que no se nota el resultado gente que dice orar mucho pero se comporta como sin orar porque su forma de orar es una tradición no es una relación con Dios la oración va mucho más allá que una tradición la oración es una conversación con Dios donde usted habla con Dios y Dios le responde y cuando usted tiene una vida de oración su vida tiene que cambiar cuantos dicen amen a eso entonces cuál es el problema de la tradición el problema de la tradición es que puede llegar a anular o puede invalidar la palabra de Dios y hay gente que invalida la palabra de Dios por sus tradiciones en otras palabras tienen más fe en lo que les enseñaron que en la palabra de Dios yo me he topado con este tipo de personas que le tienen más fe a lo que les enseñaron que le tienen más fe a la tradición que a lo que dice la palabra de Dios si la palabra de Dios no respalda tu tradición tú tienes que estar dispuesto a abandonar la tradición para someterte a la palabra de Dios cuántos dicen amen a eso entonces que produce la tradición en las personas cuando ponemos nuestra fe en la tradición produce pobreza espiritual la persona tradicional religiosa tiene toda la vida en la iglesia pero está pobre espiritualmente dije la persona tradicional religiosa tiene toda una vida en la iglesia pero está pobre espiritualmente Dios te quiere prosperar en todas las áreas pero en lo principal que te quiere prosperar es en tu vida espiritual Él quiere prosperar tu vida espiritual sabe que la vida espiritual de un hijo de Dios tiene que ir creciendo tiene que ir avanzando tiene que ir por más si tú estás donde mismo espiritualmente hablando tal vez estás amarrado a la tradición hoy el Señor quiere que tú salgas de la tradición la fe en la tradición te detiene a transición a lo nuevo de Dios no conozco ninguna persona que haya transicionado a lo nuevo de Dios cuando su tradición pesa más que la palabra si tus tradiciones pesan más que lo que la Biblia dice nunca podrás transicionar a lo nuevo de Dios nuestro Dios nunca cambia pero siempre está revelando cosas nuevas no todo lo que sabemos escuche bien fue revelado en tiempos pasados Dios siempre está revelando cosas nuevas para su pueblo número tres la fe en la tradición bloquea el poder de Dios los hombres que son tradicionales religiosos no pueden sentir la presencia de Dios están bloqueados de la presencia de Dios alguien está aquí entonces como hijos de Dios no podemos poner nuestra fe en nuestras tradiciones las tradiciones de hombre tienen que salir y el reino de Dios se tiene que establecer vamos denle un fuerte aplauso al señor número dos no podemos poner nuestra fe en la sabiduría de los hombres que es la sabiduría de los hombres es la ciencia o la educación yo siempre digo estudiar no es malo pero no podemos poner nuestra fe en el estudio mire lo que dice primera de corintios dos cuatro y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder entonces nuestra fe no puede estar fundada no puede estar basada en cuanto yo sé nuestra fe tiene que estar basada en el poder de Dios aleluya tiene que estar basada en el espíritu santo en la persona del espíritu de dios número tres nuestra fe no debe de estar fundada en los hombres de dios estamos viviendo tiempos donde los hombres de dios los predicadores se han convertido en celebridades y hay muchas personas que han caído en este error escuche bien lo que le voy a decir si usted considera una persona perfecta y que no puede fallar usted ha caído en esto ha puesto su fe en el hombre de dios nuestra fe nunca puede estar basada en los hombres de dios porque aún los hombres de dios pueden fallar aún los hombres de dios pueden cometer errores por eso nuestra fe no puede estar puesta en el hombre cuántos dicen amen a eso sabe en una ocasión dice la palabra que Pedro llegó a la casa de Cornelio el ángel se le apareció a Cornelio y le dijo que fuera a traer a Pedro y Pedro lo estaba esperando había invitado a toda su familia y Cornelio estaba esperando a Pedro ahora estamos hablando del apóstol Pedro un hombre que tenía una unción poderosa un hombre de Dios un hombre que con tan solo su sombra los enfermos se sanaban y cuando llega a la casa de Cornelio Cornelio se postra ante Pedro pero Pedro rápido lo levanta y le dice yo también soy hombre igual que tú hemos caído en este tiempo en postrarnos delante de los hombres de Dios y el problema es que los hombres no están diciendo levántate yo soy hombre igual que tú sino que hemos hecho una cultura dentro de las iglesias de postrarnos delante de los hombres ahora tal vez no es físico pero es algo mental hay muchas personas que han puesto su mirada en los hombres y si tú pones tu mirada en los hombres tarde que temprano te vas a decepcionar porque los hombres todos fallan el único que no puede fallar se llama Jesucristo cuánto dicen amen a eso no sé si le estoy predicando a la iglesia viva o la iglesia muerta en este día el único que debe de tener el lugar para que nosotros pongamos nuestra fe se llama Jesucristo ningún hombre puede ocupar ese lugar ningún profeta de Dios ningún apóstol de Dios ningún maestro de Dios solamente Jesucristo nuestra fe está en Jesús cuántos dicen amen a eso entonces qué pasa cuando ponemos nuestra fe en los hombres cuando empezamos a ver los errores de los hombres nos desanimamos hay gente desanimada en las iglesias porque miran los errores de los hombres todos tenemos errores si yo me pongo fijarme en sus errores yo ya estuviera desanimado si usted se fija en mis errores usted se va a desanimar pero nuestra fe no está puesta en los hombres nuestra fe está puesta en Jesucristo cuántos dicen amen qué pasa cuando ponemos nuestra fe en los hombres cuando el hombre de Dios cae en pecado la gente se va al mundo he visto mucho pasar esto el hombre de Dios cayó y la gente se regresó al mundo que estaba pasando bueno esas personas no tenían su fe en Jesucristo tenían su fe en el hombre cayó el hombre y ellos regresaron atrás escúchame bien si el hombre cae usted sigue adelante porque su fe no está puesta en el hombre si el hombre le falla usted sigue adelante porque su fe está puesta en Jesucristo cuántos dicen amen a eso número cuatro nuestra fe no debe de estar fundada en las cosas materiales hay mucha gente que ha puesto su fe en el dinero y no quiero que me vaya a malinterpretar porque yo creo que el dinero es importante en la iglesia si no hay finanzas no podemos avanzar pero nuestra fe no puede estar puesta en las finanzas no no puede estar puesta en el dinero porque el dinero yo he aprendido que va y viene hay veces que traes tanto dinero que piensas que no se te va a acabar pero de repente Dios te enseña una lección y te hace pasar por momentos donde no traes momentos de necesidad y si tu fe está puesta en tu dinero en las cosas materiales en lo que tienes escucha bien cuando se te acabe vas a sentir que el mundo se te viene abajo yo he visto pasarle eso a la gente tenían su fe puesta en el dinero se les acabó el dinero y hay muchos que se quieren aún hasta matar porque se acabó el dinero nuestra fe no puede estar puesta en el dinero tiene que estar puesta en nuestro Dios porque nuestro Dios siempre va a suplir en todos los tiempos nuestro Dios es un Dios bueno cuántos dicen amen a eso no puede estar fundada en las cosas materiales es importante y hay que orar por esto pero hay que tener nuestra fe bien puesta en el Señor Jesús cuando tengamos hay que ser agradecidos con Dios y cuando no tengamos hay que seguir siendo agradecidos con Dios nuestra fe está en el amén voy a concluir con esto porque voy a orar por las personas porque voy a orar por las personas el Señor me estuvo ministrando acerca de esto en la mañana segunda de corinthios trece cinco examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe que está diciendo la palabra que hay momentos donde usted se tiene que detener y tiene que hacerse esa pregunta estoy en la fe correcta estoy en la fe verdadera es genuina mi fe porque tal vez pueda ser que usted se esté inclinando para otra fe una fe que no es genuina alguien me está entendiendo entonces hay tiempos de detenernos y examinarnos es tiempo de mirar nuestro interior es tiempo de decirle al Señor quiero que me muestres mi fe quiero saber si mi fe en realidad está puesta en ti Señor yo quiero que en esta mañana todos los que estamos aquí nos examinemos todos los que estamos aquí le pidamos al Espíritu Santo Señor muéstrame la fe muéstrame en que he puesto mi fe tal vez su fe está puesta en la tradición tal vez su fe está puesta en la sabiduría en el estudio tal vez su fe está puesta en los hombres tal vez su fe está puesta en el dinero y en esta mañana lo que Dios quiere hacer es reenfocar tu fe que tu fe se reenfoque en él yo digo que hay un beneficio de tener nuestra fe puesta en Jesucristo cuál es el beneficio que venga lo que venga nada nos podrá mover dije venga lo que venga nada nos podrá mover he visto muchos hombres que se han desviado de la fe pero también he visto otros que están fundados en Jesucristo que se han levantado el diablo y sus demonios en contra de ellos pero ellos han permanecido en Jesucristo porque su fe estaba fundada en Jesús cuantos dicen amen a eso cuantos quieren asegurarse en esta mañana de salir de este lugar sabiendo entendiendo que su fe está puesta solamente en Jesús si tu fe solamente está en Jesús las tradiciones no te van a opacar los hombres no te van a impactar escúchame bien yo creo en la paternidad espiritual yo creo en la honra yo creo en sujetarnos a los hombres de Dios yo creo en imitarlos porque dice la palabra que tenemos que imitar su fe yo creo en todas estas cosas pero nuestra fe no puede estar puesta en ellos nuestra fe no puede estar puesta en los hombres escúchame bien si en esta mañana tú afinas tu fe tú direccionas tu fe solamente a Jesús pase lo que pase nadie te podrá mover yo he vivido cosas fuertes pero puedo decir que mi fe solamente está en Jesucristo ninguna tradición la va opacar ningún hombre va a tomar su lugar ni el dinero puede tomar su lugar mi fe solamente está en Jesús cuántos dicen amen a eso quiero que se pongan sus pies iglesia que se que sea